hola y bienvenidos a noticias de roblox con mar se ha subido al catálogo de roblox este artículo se desconoce si sería gratis o robux link lo estaré dejando en el comentario fijado aquí veremos cómo un exploiters trabaja y nos roba artículos limiteds gratis y bueno chicos a pesar que roblox desactivó los artículos limiteds gratis en los juegos hay creadores que siguen anunciando sus artículos gc limiteds gratis para mañana y la buena noticia es que sería en el catálogo ya que en los juegos estaba más difícil ya veremos qué pasa mañana felicidades a las personitas que estuvieron entre los 100 primeros y obtuvieron el artículo u gc limiteds gratis ahora lo podrán revender después de 30 días fashion closet creadora de perfumes ha subido nuevos artículos al catálogo de roblox todos cuestan robux polémica en roblox roblox está siendo funado por un tiktok que ellos mismos subieron a su cuenta oficial los usuarios están reportando que la chica que sale en el tiktok incumplió una norma que ellos mismos pusieron como prohibido y hasta la fecha sancionable y y